Vaya caída en los mercados, gracias, gracias Jerome Powell. ¿Continuará? Acompáñame en este video y vamos a tratar de averiguarlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, este miércoles 8 de marzo. Este día tenemos un video lleno de información como normalmente lo hacemos. Vamos a pasar a ver algunos indicadores, veremos varias noticias. Después de las noticias pasaremos a ver mercados tradicionales, Bitcoin desde diferentes ángulos y al final veremos algunas altcoins. Hoy toca, en este miércoles toca Ethereum, Cardano, Litecoin, Sandbox, Mana, vamos a ver Magic, Near Protocol, GMX, Phantom, MDX y Immutable X. Así que espero que les guste la selección y el video del día de hoy. Como siempre amigos comenzamos agradeciendo a los más de 100 mil suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes y pasamos a ver el Crypto Fear and Grit que el día de hoy. Seguimos estando en 50, los últimos dos días estuvimos abajito el 50, ahorita se vuelve a poner en el 50. Vamos a ver cómo continúa esta tendencia que hemos estado platicando diciendo que es probable que vayamos a visitar los 30, 35 y esperar que encontremos soporte por allá. El Hash Rate hizo un nuevo máximo recientemente y ahorita está consolidando. Así como aquí hizo un nuevo máximo consolidó y consolidó bastante, ahorita está consolidando otra vez. Recuerden que decíamos que el día de ayer hablaba Jerome Powell testificando con el Senado. Pues no le fue muy bien, no estuvo muy bien la situación. Y hoy vuelve a hablar Jerome Powell a la misma hora, 9 de la mañana hora de México, 10 de la mañana hora de Estados Unidos. Y ahora va a testificar en la Casa Blanca. Entonces vamos a ver cómo le va el día de hoy. Yo creo que a lo mejor ayer le llovió muy duro y hoy solamente va a ser poner los bracitos y aguantar golpes. No creo que salga información mucho más nueva contra la de ayer. Y recordamos que la próxima semana, el martes, tenemos los datos del CPI, los nuevos datos de inflación. Y el miércoles tenemos los datos del PPI. Entonces pues así las fechas a tener en cuenta en el calendario económico. Vamos a pasar a noticias y vemos que Binance US por fin lo dejaron pasar o proceder a comprar Poyaber Digital. Después de que el juez no le hizo caso a las objeciones de la SEC. Entonces pues parece que va a proceder eso. Como Burr en Ethereum, Tensor planea hacer un airdrop masivo a los traders de NFT en Solana. Entonces pues ahí atentos todos los traders de Solana de NFTs. Los jueces le están dando una buena revisada a la demanda que hizo Grayscale contra la SEC. Porque la SEC nuevamente le rechazó su Bitcoin ETF de Spot. Entonces pues vamos a ver en qué resulta eso. A Catty Woods no le importa el tema de Silvergate y sigue comprando por segundo mes consecutivo acciones de Coinbase. Entonces pues bien por Catty Woods, bien por Coinbase. Ayer no le fue muy bien a Jerome Powell. Realmente le estuvieron pegando con todo los diferentes senadores. Por ahí parecía a veces que lo estaban regañando. Lo cuestionaban. Un caso muy complicado y no me gustaría para nada hacer Jerome Powell en ese punto. Y básicamente lo que tumbó los mercados es que prácticamente se dijo que es probable que el nivel final de la tasa de interés sea más alto de lo previsto anteriormente. Que tal vez lleguemos hasta el 5.4 o 5.5 por ciento en este incremento que sigue habiendo. Y también se mencionó que probablemente en el próximo o en los próximos dos aumentos de la tasa de interés. Marzo y mayo que incluso es probable que suba nuevamente 0.5 por ciento en vez de 0.25 por ciento porque se ve como que la inflación todavía no termina. Y básicamente repitió lo que ha dicho en otras ocasiones que se sigue trabajando para llegar a la meta del 2 por ciento de inflación. Pero que es un trabajo de largo tiempo. Argentina, la provincia argentina de Mendoza aceptará Bitcoin para el pago de impuestos. Muy bueno por eso. Los CBDCs han llegado a la India. El Rupro digital. Entonces podemos ver cómo se empieza a ver ese movimiento. Esa CBDC por allá. Se empieza a ver más común este tipo de letreros en algunas ciudades. Bitcoin aceptado aquí. Y por otro lado salió esta nota el día de ayer. Ya lo habíamos visto hace varios meses donde el CBDC chino, el Yuan digital, está vinculado a su identificación digital y tiene fecha de vencimiento, fecha de caducidad. O sea que lo tienes que usar sí o sí. Esto obviamente que va a limitar el ahorro y van a controlar mucho más a la gente, el dinero de la gente, lo cual no está bien. Y por ahí también vemos cómo Bitcoin arregla todos esos problemas. De acuerdo a una información que salió el día de ayer, los acreedores de Mongox pueden recibir reembolso a partir del 10 de marzo. Esto es un desbloqueo de 137 mil Bitcoins. No especificaba si todo va a llegar de un trancazo o si va a ser algo secuencial, va a ser algo progresivo. Pero pues esto es lo que se va a desbloquear. 137 mil Bitcoin que son 3 billones. Y si eso o parte de eso se pasara a vender en el mercado, pues también le podría impactar fuertemente a Bitcoin y sobre todo después a las altcoins. Son Bitcoin desde por allá del 2014. Y ahorita aunque estemos bajos en el mercado, para las personas que perdieron acceso a su Bitcoin desde ese punto a ahorita, pues ha tenido un gran incremento. En El Salvador los pagos de Bitcoin empiezan desde que llegas al aeropuerto para pagar los fees de los impuestos. Por ahí estos tres videos que es Neo, las mujeres en las criptos. Por ahí les comparto cinco mujeres que son importantes en el mundo de las criptos. Y también proyectos de energía limpia. Aquí un meme en donde se veía ahí la resistencia, el soporte y pues como que el estudiante no sabía para dónde hacerse. Se hace cuenta que era Bitcoin. Por aquí ayer los mercados tradicionales. El SP acabó con menos 1.6. Menos 1.7 el Dow Jones. Menos 1.88 Nasdaq. Bitcoin también tuvo aquí su caída y todos diciéndole gracias a Powell. Y Powell nada más sonriendo. Los recuerdo, los invito a que pasen a la página de Kids with Ties para la colección de NFTs. Y también que todavía nos quedan dos días para este airdrop con Zumex. Este airdrop o la forma de participar en este airdrop se termina este 10 de marzo. Les voy a dejar el link a este formulario. Les voy a dejar el link a este formulario abajo en la descripción. Por aquí están las instrucciones. Por aquí está lo que necesitas hacer. No necesitas hacer KYC para participar y recibir estos 10 dólares. Lean bien todo el texto, lean bien las instrucciones. Vamos a pasar a ver los mercados amigos. En donde primero que nada vemos el SP500. Que ayer estábamos como por estos puntos. Parecía como que quería seguir, seguir, seguir subiendo. Pero pues vino Jerome Powell y nos fuimos para abajo fuertemente. ¿En dónde se frenó? Si hacemos un FIBO desde este punto bajo hasta este punto alto. Se frenó en momento aquí en el Golden Pocket. Lo cual podría parecer algo positivo, podría parecer algo bueno. Pero ahorita vemos que está aquí rebotando. Y está encontrando resistencia ahora de este nivel Fibonacci. Va a ser importante ver qué es lo que hace aquí el SP500. Si lograrais arriba de este nivel Fibonacci. Podría venir algo de momentum un poquito más alcista al mercado. Pero si así como parece es rechazado aquí. Y rompe este Golden Pocket. Entonces podríamos esperar que al menos venga a probar nuevamente. Este nivel hacia abajo. Ya habíamos hecho un FIBO más o menos de este punto alto a este punto bajo. Y veíamos como prácticamente lo rechaza el 50% Fibonacci. Lo que podría ser también un Dead Cat Bounce para continuar con la bajada. El Dow Jones no se ve muy bien en esta situación. En donde habíamos estado siguiendo su triángulo. Desde donde habíamos estado siguiendo su triángulo. Siguiendolo, siguiéndolo. Lo termina rompiendo. Viene intenta. Y pareciera como que es rechazado. A lo mejor va a luchar aquí un poquito con el 50% FIBO. Pero si lo termina perdiendo. Pues tiene aquí el target de este triángulo. Hasta por allá de los 31,428 puntos. Que obviamente vámonos partes por partes. Y pierde este nivel. El próximo movimiento sería hacia el próximo nivel FIBO. 31,800. El Nasdaq vemos que está perdiendo su nivel 38% Fibonacci. Está haciendo un bajo, más bajo incluso. Así que puede continuar este ahora a probar su próximo nivel Fibonacci. Y el 23% en los 52,3 dólares. Y China también vemos como continúa su bajada. Pareciera como que quiere venir a probar aquí. La parte baja de esta formación. Por allá de los 13,012. Y el índice del dólar decíamos. Muy seguramente va a venir a probar nuevamente. Este nivel de resistencia. Y probablemente lo va a romper. Para moverse al siguiente. Y pues vemos que exactamente eso es lo que terminó haciendo. Vamos a pasar a ver Bitcoin. En donde primero vemos en velas de 4 horas. La gráfica que hemos estado realizando. Como está la nube por encima. El oso nos dijo que era mejor salirnos. Después tenemos aquí un cruce de la muerte. En velas de 4 horas. Obviamente no es tan impactante. Como en las velas diarias. Pero de todas formas tenemos aquí una señal. Diciéndonos que está perdiendo fuerza el mercado. Termina el día de ayer. Y decíamos. Está rompiendo la bandera. Y viene a hablar Jerome Powell. Como que no es una muy buena mezcla. Y pues ahí va caminando hacia abajo. Vemos la nube. Sigue bajando. Sigue empujando hacia abajo. Y el próximo nivel aquí. Estamos viéndolo en los 21.444. E incluso el target de esta bandera bajista. 20.900. Y el target de esta otra bandera bajista. Que viene de este movimiento. Después del rechazo de la media móvil de 50 semanas. Vemos como este target de la bandera. Nos dice 20.700 dólares. Estaremos observando en donde frena Bitcoin. Viendo esta otra formación. El día de ayer todavía parecía aquí. Como que quería. O se estaba tratando de cerrar. Adentro de la formación. Hoy otra vez estamos empezando afuera. Vamos a ver cómo cierra la vela el día de hoy. Nos quedan 12 horas prácticamente. Pero aquí pues habíamos estado platicando. Que si perdía el nivel central. Era probable que viniera a probar. Al menos los 21.118. Y parece. Parece como que hacia allá va caminando. En velas semanales. Quiero que nos enfoquemos acá abajo. El estocástico. Está metiéndose. Aquí por abajo del 80. Lo cual no es algo muy bueno. Y nos puede hablar. De que viene más momentum bajista. En las próximas semanas. Como lo hemos estado diciendo aquí en el canal. Básicamente. Desde que fuimos a tocar. La media móvil de 50 y de 200 semanas. Decíamos. Probablemente vamos a tener. Uno o dos meses bajistas. Incluso tal vez. Tal vez. Ir a probar. Y hacer un doble piso. En los 15.500. Vamos a ver. Si termina sucediendo así. Y por acá. En el RCI. Vemos aquí como un tipo de Adán y Eva. Tenemos un pico redondeado. Un pico más como triángulo. Y también esto. Pues no es una muy buena señal. Por acá estaba viendo la gráfica. Me fui hacia atrás. Y tuvimos algo similar. No es igual. No es igual. Pero es similar. Donde tenemos aquí dos picos. Como un tipo de doble techo. Y fue cuando salimos del mercado bajista anterior. Llegamos hasta los 14.000 dólares. Y después tuvimos una corrección de varios meses. Esperamos que no sea aquí de tantos tantos meses. Que nada más sea de uno o dos meses. Como hemos estado viendo la posibilidad en el canal. Pero pues vamos a ver. Que termina haciendo Bitcoin. Recordando el rechazo aquí de la Media Mobile 200. La Media Mobile de 50. Que era lo más normal. Era lo que estábamos esperando que sucediera. Era muy poco probable que Bitcoin fuera. Y lo rompiera a la primera. Era que es un nivel muy importante. También el Gaution Channel. Vélez de 5 días. Recordamos esto que decíamos. Muy probablemente nos va a terminar rechazando. Así como sucedió en el 2015. Y después de ese rechazo de la parte media. Del Gaution Channel. Vélez de 5 días. Y fue a hacer ese doble piso. En el mínimo que había hecho. Por eso decimos que es probable. Que vaya a hacer eso. Vaya a probar nuevamente los 15.500. Aunque no necesariamente. Podría bien encontrar soporte. Entre los 19.500. Y los 20.500. Ojalá que lo haga así. También hemos visto el Super Guppy. Como hemos visto el Super Guppy. Como se parece al movimiento del 2015. Como se mete aquí al área roja. Se fue casi casi a probar el área roja. Mientras aquí se ponía en gris. Y después estábamos esperando un rechazo. Así como sucedió acá en el 2015. Donde tuvo aquí este empujón. Se mete al área roja. Casi casi se va a probar el área roja. Se puso aquí gris. Después tuvo ese rechazo. Muy similar a lo que está pasando ahorita. Pasándonos a las buenas noticias. Tenemos el Super Tren. Que cambió de rojo a verde en velas semanales. Y es normalmente una muy buena señal. Que casi casi no falla. Y para que este se volviera a poner rojo. Tendría que romper los $17,194. Entonces sabemos que ahí hay un soporte sólido. Un soporte importante. Y también en velas mensuales. También para darnos un poco de tranquilidad. Estocástico metiéndose. Dándonos aquí una buena señal. Diciéndonos. Está empezando un... Estamos en las fases iniciales de un nuevo ciclo. En velas mensuales. Que obviamente le gana a las velas semanales. Bien podríamos tener unas... Bien podríamos tener varias velas semanales. Hacia abajo. Pero las mensuales nos están diciendo. Nos vamos para arriba. Y también el MACD. Próximamente nos va a dar un cambio en la tendencia. Y recuerden el mapa de Bitcoin. Nos podemos estar dentro de este rectángulo amarillo. Prácticamente hasta por allá de noviembre del 2024. Antes de que vayamos. Muy posiblemente. Muy probablemente. A probar de nuevo el all time high. Que teníamos. Por los $65,000 dólares. Vamos a pasar a ver las altcoins amigos. Antes de eso. Los invito a que pasen a la página. Buscando criptodinero. En donde tenemos estos paquetes. BCD Academy. Curso de análisis técnico. Curso de velas japonesas. 49 y 19 lecciones. Curso de BCD Futuros. Llevamos tres lecciones. Pero van a ser muchas más. Cada dos semanas estamos subiendo una nueva lección. All in one. Que tiene acceso a estos dos o a estos tres cursos. Básicamente. Más la comunidad VIP. Más los Zooms grupales. Y estamos agregando este. Que va a empezar ahora en abril. El BCD Starter. ¿Y qué es el BCD Starter? Es para nuevos. Y este es el contenido. En el que vamos a estar trabajando. Y el cual. Igual que el BCD Futuros. Vamos a ir construyendo. Durante todo este año. Una lección. Cada dos semanas. Va a ser básicamente. Una semana. BCD Futuros. Una semana BCD Starter. Otra. En donde como puedes ver. Este no es un curso tan técnico. Tan sobre análisis técnico. Trading. Todo eso. Si no. Vemos que va a ser. Introducción a las criptos. Ciclos de los mercados. Ventajas de las criptos. Diferentes categorías de criptos. Y ese se va a abrir. A otras 14 lecciones. Con las diferentes categorías. De qué se tratan. Y cuáles son los jugadores más fuertes. En cada una de ellas. Que esto también nos va a ayudar. A cómo armar el portafolio. Y varias otras cosas más. Que vas a poder encontrar. En este curso. Este curso como les digo. Comienza en abril. Y se subirá a una lección. Cada dos semanas. Los holders de NFTs. De la colección de Kids Vitares. De niños con corbata. Podrán pedir acceso. A este curso. Solamente por ser holders. De un NFT. De niños con corbata. Y evitar este pago. Así que pues. Estén atentos. Para este próximo abril. Vamos a pasar a ver las altcoins amigos. Vámonos rápidamente. Y tenemos un Ethereum. Que está abajo de la nube roja. Nos dijo aquí el oso. Mejor sálganse de Ethereum. Se va por abajo. Se va por abajo del EMA. Está la nube. Empujando hacia abajo. Y pareciera como que está. En esta bandera. Que el target. Hasta los 1436. Entonces pareciera también. Como que es muy probable. Que continúe bajando. Cardano. 1.32 en estos momentos. Y mientras más baje. También es mejor. Para los que quieren comprar. Los NFTs de niños con corbata. Ya que les van a costar más. Ya que les van a costar más barato. Pues vamos a ver aquí. Cardano. Que igual tiene su nube. El toro nos dijo. El oso nos dijo. Desde por allá. Los 0.36. A lo mejor hazte un chorcito. O vende tus modelos. O salte del mercado. Porque viene una bajada. Y también la nube. Empujando fuertemente. Hacia abajo. Y vemos que está en este canal. En donde yo creo que. Al menos se puede estar dirigiendo. De nuevo. Hacia los 0.29 dólares. Pasamos ahora a ver Litecoin. Que viéndolo así. En velas de cuatro horas. Parece un Litecoin. Parece un. Parece un Wyckoff Distribution. Y aquí vemos que. Se puede estar dirigiendo. Al menos a probar esta área. Entre los 78 y los 81 dólares. En donde tenemos aquí. Algo de soporte. Y resistencia. Vamos a ver si encuentra. Soporte ahí. Y si perdiera eso. Entonces. El próximo nivel más importante. Está hasta los 68 dólares. Pasamos a ver de Sandbox. Que también tiene aquí. La forma muy similar. A un Wyckoff Distribution. Está cayendo fuertemente. Tenemos las mismas características. La nube roja. Encima. Tenemos el oso. Dándole un golpe aquí. Al toro. Y echando el precio. Hacia abajo. Y aquí vemos el próximo nivel. Hacia los puntos 56. Después de eso. Incluso. Su línea de tendencia. Que te había terminado rompiendo. Por allá los puntos 53. Mana. De Central Land. Mismo caso. Tenemos aquí. Una formación. Muy similar. Está perdiendo prácticamente. Este nivel. De soporte y resistencia. Vemos que tiene aquí. Mucho aire. Mucho aire. Hasta su próximo nivel. De soporte y resistencia. A los puntos 42. 5. Este podría sufrir. Todavía una caída. Muy 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 fuerte. Pasamos a ver ahora. Maggi. Que tiene esta corrección. Bastante fuerte. Ahorita pareciera. Como que está haciendo. Una bandera bajista. Para continuar. Este. Aquí tenemos. Algunas áreas de soporte. Entre los 1.15. Y los 1.07. Y está todavía. Más importante. Entre los puntos 65.84. Y el target. De esta bandera. De inicio. Pues vemos que es un área. En medio de esos dos niveles. De soporte y resistencia. Near Protocol. Vemos lo mismo. Vemos una formación. Muy similar a un Wyckoff. Distribution. Vemos este. Como viene siendo. Vemos este. Como viene siendo el Spring. Y aquí podemos pensar. Que continúe su bajada. Continúe su caída. Tal vez a probar. Los 1.57. Si no es que incluso. A probar su línea de tendencia bajista. Hasta por allá. Los 1.25. GMX. Como que no quiere dar. Su brazo a torcer. Está aquí intentando. Vino aquí. Después de casi casi. Venía a probar. La primera extensión. Fibonacci. Viene baja. Encuentra soporte. De momento. En este punto. Y está aquí. Y está muy cerca. Venía a probar. Esta línea de tendencia bajista. Si logra romperla. Y con todo bajando. Esto podría agarrar fuerza. Y tener alguna subida. Pero si no lo logra romper. Pierde nuevamente este nivel. Entonces yo creo que al menos. Se está dirigiendo al 7.8.6. 58 dólares. E incluso. Muy probable. Que se dirija al 68. Al Golden Pocket. Por allá de los 51.7 dólares. Así que. Podemos estar observando aquí. Si logra romper este. Y sobre todo. Lo rompe con volumen. Entonces podrían poner. Las cosas interesantes. Para GMX. Phantom por otro lado. Vemos como una M. Un doble techo básicamente. Y aquí podemos esperar. De Phantom. Que si continúa esta caída. Vaya a visitar. Su próximo nivel. Que está en los .34.9. MDX. Tampoco no muy buenas noticias. .077. Viene. Baja. Pierde su nivel. Este blanco. Que tenemos aquí en los .08. Tiene un rechazo. Un segundo rechazo. Entonces podemos pensar. Que al menos se dirija. Hacia los .07. Y por último. Inmurable X. Que también lo ha estado haciendo. Bastante bien. Todavía no da su brazo a torcer. En 1.1 dólares. Ha estado subiendo estos días. Prácticamente. Y si hacemos un FIBO. Desde este punto alto. Al punto bajo. De esta corrección. De momento lo está. Rechazando al Golden Pocket. Y si sigue esta tendencia. Y si sigue este movimiento bajista. De Bitcoin. Muy seguramente va a terminar. Jalando a Inmurable X. Que como les digo. Vino aquí a probar el CX 1.8. Y ahorita de momento. Está abajo de su área de soporte y resistencia. Los 1.11. En donde podría encontrar un rechazo. Como se podría poner interesante. Inmurable X. Si viene nuevamente. Y rompe. Y si empieza a cerrar velas. Arriba de los 1.16. Arriba de el Golden Pocket. Muy bien amigos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y servido este video. De ser así. Por favor. Regálame un like. Comparte este video. En alguna de tus redes sociales. Y si no estás suscrito. No esperes más. Pícale al botón de suscribir. Y a la campanita. Que estén muy bien. Y nos vemos el día de mañana. Si Dios lo permite. Bye bye.